A mí me gusta ver con la sabrosura Como que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Como que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, con un figurín Por eso que yo digo que esa negra tiene su ir Y a mí me gusta ver con la sabrosura Como que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Como que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, con un figurín Por eso que yo digo que esa negra tiene su ir Y tiene swing, y baila swing Y goza swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing Y goza swing, con mucho swing, swing, swing Y tiene swing, y baila swing Y goza swing, con mucho swing Y goza swing, con mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda Moviendo la cadera, a la derecha Moviendo la cadera, a la derecha, a la derecha A la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swim, swing, swing Y tienes fin Y bailas fin Y gozas fin Que lindo swing Y tienes fin Y bailas fin Y gozas fin Con mucho swing Swing, swing Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la derecha Moviendo la cadera A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda Swing, swing, swing A la izquierda ¡Gracias!